Ayer me contaba un amigo conocido de La Plata, le llamó la atención que se vacunó la semana pasada y bueno, vos te vacunaste, te dan todos los detalles de la vacuna que te pusieron. La de él tenía fecha de elaboración en febrero. Está bien. Yo dije febrero, marzo, era AstraZeneca. ¿De elaboración o de...? De elaboración. Yo dije, wow. O sea, porque supuestamente las envasan y mandan y como llega acá, distribuyen. Y febrero, marzo, abril, mayo, junio, medio como mucho. Mucho, pero que no hay vencimiento de vacuna. No, no hay vencimiento. Él decía, ¿dónde estaba esta vacuna? ¿Por qué no me la hicieron antes? Bueno, bueno. Eso es lo que dice Connie. Eso es lo que dice Connie. A mí me sigue pareciendo cada vez más raro el nivel de aparición sorpresiva de las vacunas. Y este programa publicitario que lanzó el gobierno provisional diciendo, estamos vacunando 200.000 personas esta semana. ¿Y por qué no vacunaste antes? ¿Por qué no te apuraste antes? ¿Y dónde estaban? Nadie dijo que recibimos 200.000 vacunas. ¿Dónde salió que recibimos 200.000 vacunas de golpe? Sí, llegaron con el vuelo, con el último vuelo. Creo que se está informando cada vuelo cuántos trae. Sí, pero ¿cuántas a Santa Fe? Ah, no. Te hablan de 34.000. El 7% más o menos de lo que llega a nivel nacional. Bueno, 34.000, 20.000. Yo no llego a 200.000, pero ni sumando vuelos exclusivos para Santa Fe. Entonces, ¿qué pasó con esta aparición de golpe de las vacunas? A mí, hace poco escuchaba, lo hablaba con Gustavo Sánchez Romero el otro día, ¿no? Bueno, estabas. El gobierno nacional y el provincial tienen dos asideros para enfrentar las elecciones. Una es la economía. Sí. Es un desastre. No tiene forma de resolverlo. Y acá, curiosamente, sí, porque tienen guita guardada y nadie se explica por qué guardan guita. Pero el otro tema es la vacunación. Entonces, han salido a vacunar, afortunadamente. Digo, yo creo que es una gran decisión. Pero lo que a mí me hace ruido es que especulen. Que se hayan tomado el tiempo, especulen, porque en ese tiempo perdimos la oportunidad de vacunar a mucha gente que después se terminó enfermando. Y muriendo. Y algunos muriendo, ¿no? No voy a caer en la bajeza de decir eso, ¿no? Pero digo, che, si podían vacunar, si había vacunas antes, ¿por qué no metieron vacunas antes? ¿Por qué no abrieron los vacunas? ¿Cuántas veces dije yo lo de que abrían los vacunatorios? Ahora están preparando la redonda para vacunar. ¿Tienen que hacerlo ahora o podían haberlo hecho hace tres meses? Y también están abriendo varios centros para testear durante este fin de semana. Y en Rosario también abrieron 10 vacunatorios, y nena. Estaban haciéndolo en dos. Entonces, la verdad es que da... Bueno, ya está. Da mucha curiosidad. Bueno, mientras tanto, tema vacunación VIP, hoy seguramente lo vas a ampliar. Pero lo que pasó en las últimas horas es, bueno, la renuncia de Alberto Joaquín, del directorio de la EPEC. Se fue Joaquín. Deberíamos poner una música de triunfo, Martín. ¿Quién es de esas de ingreso triunfal? Porque es la primera vez que pedimos que renuncie a alguien y se va, al otro día. Sí. Cuando yo digo que se tiene que ir alguien, siempre lo retienen. Oye, eso, cuando se le quita eso, ¿eh? Que se va a ir. Que se va a ir. Que se va a ir.